Bienvenidos a la espectacular Abu Dhabi, el emirato más grande de los Emiratos Árabes Unidos, así como la capital de todos ellos. Un destino vibrante donde se está creando una obra maestra de la arquitectura, consiguiendo domar el desierto, el mismo que sus habitantes originales recorrieron durante siglos y que sigue manteniendo con el pasar del tiempo ese encanto mágico del movimiento suave de las dunas y los colores tostados y rojos de las arenas. Bienvenidos a un emirato que te dejará fascinado, maravillado y sobre todo sorprendido por mezclar su ancestral tradición con la más explosiva de las modernidades. Solo hay que fijarse en el interior de la mezquita Sheikh Zayed, la tercera más grande del mundo, diseñada para empequeñecer y maravillar al visitante. Enormes paredes de mármol con lapislázuli samatista, sonyx rojo y otras piedras preciosas incrustadas, creando una estructura de 82 bóvedas coronada por cuatro miranetes y soportada por más de mil columnas, en cuyo interior está la alfombra más grande del mundo, iluminada por siete lámparas de daña con millones de cristales de Swarovski. A pesar del atractivo de la ciudad, una visita a Abu Dhabi estaría incompleta sin conocer su desierto. Y si puede ser con la descarga de adrenalina que lleva el derrapar por las dunas gigantescas en un 4x4 a toda velocidad, mucho mejor. Los desiertos son siempre especiales. Y pasar una tarde viajando hasta el caer de la noche por esa aparentemente infranqueable barrera de arena, es una experiencia única, cerrada con el broche de oro de conocer el modo de vida original, de los nómadas del desierto, mientras ves las estrellas. Y es que todas las obras arquitectónicas de la ciudad están hechas para dejarte sin habla. Basta con elevar la cabeza y mirar hacia las alturas infinitas en que se elevan las espectaculares torres Etihad en el Hotel Jumeirah, donde puedes aprovechar para subir a disfrutar de las vistas de su observation deck o tomar una copa sobre las luces de la ciudad en su piso 62. Es inevitable emplear algo de tiempo en recorrer estos impresionantes hoteles, que además tienen algunos de los mejores restaurantes de la ciudad. Allí, repartidos por sus decenas de plantas, se encuentran algunos de los mejores chefs del mundo en una amplia oferta para delitarse no sólo con sabores locales, sino con lo más exquisito, de la cocina internacional. Pero no todas las grandes emociones se pueden encontrar en el desierto. En una ciudad que va a cambiar mucho su fisionomía en las próximas décadas, ya hay maravillas de la ingeniería como un parque de atracciones cubierto, el Ferrari World, donde sólo sales al exterior cuando aceleras hasta 200 kilómetros por hora en 4,5 segundos, en la montaña rusa más rápida del mundo. Es sólo un ejemplo de lo que tiene este parque de atracciones dedicado no sólo a Ferrari, sino a la Fórmula 1 y a Italia. Así que ya sabes, aprovecha que puedes volar a Abu Dhabi con la elegancia y exquisitez de una compañía como Etihad para conocer de primera mano esta impresionante ciudad y la cultura e historia de los Emiratos Árabes. Estoy convencido de que te sorprenderá.